Es la ley, pero sigo siendo el rey André Pierre Guiñar se colocó como el máximo goleador de todos los tiempos en Tigres al conseguir el voto número 105 Guiñar a partir de este momento ya es el máximo goleador de todos los tiempos en Tigres Guiñar con nosotros, la historia con 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 Tigres de los 10, Adrián Piedra Villar. ¡Gracias! 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 ¡Finaling on the floor, keep your power! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!